Tengo una hora tío, no da tiempo de arranque por si acaso Es para que arriba, es para que arriba que te fuiste a peca ya Me fui tío, no puedo saltarte de ahí tío ¿Viste mi casa? ¿Ya te compraste el conte payaso? ¿Un conte tío? ¿Qué pasa? Hay gente muy pro ahí, muy hacker Ahora no vamos a llevar un conte, me lo voy a llevar yo, te voy a enseñar a jugar Pero llegamos ya una hora, metete en 3bet o algo no? ¿O qué va a ser? No, no, es la mierda siempre Venga, una normal entonces, una normal payaso, te voy a partar todos los ojos Reclutamiento, yo paso a jugar contra Dario Villasur Eso es porque tú eres, pero ya viste que te di candela una vez 5 parecen más y ya te empiezo a cambiar ¿Sabes? Mientras más juegue contra ti, más tal Claro, tienes que jugar contra mí, yo solo hacía ACBC y sal Lo que pasa es que son muy useless y nunca aprendes rápido ¿Viste como ya? Ahora se lo olvida, pero no sé El South y Trueno Ahora, como piernas con el South Y el otro tenga TP y te gane, feliz de la partida Te vas a estar 2 niveles por detrás 30 minutos por detrás Sí, elige para darle el ciclo, tienes tiempo Elige para darle el ciclo, tienes tiempo Loicien y Vayne es mucho de mecánica, de moverte, tal Me gusta ese tipo de tío Vayne, pero Vayne está como muy in y loco ¿Sabes? Vayne es muy arriesgado Vayne es para jugar 1000 normales y luego ya tal, ¿sabes? No tengo ese tiempo Loicien Pero Loicien tío, las partidas que perdí El arranque que perdí, perdí con Loicien un arranque Y las que pierdo quedo 11, 5, 6. La que perdí Te estoy slamando mayullo grupo No, la olea Dol, ld Dol, ld Canegro, directo, Pokemon Lunar Es más antiguo que la raca, ¿eh? Oh, eso, que coño se escucho que tengo la... la... la tabla encendía? Nooo, la tabla ya encendía 3 días no lo sabía Nooo, la 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 ¿Como que es un galón? No toca a mi No lo esperabas Claro, tío Eh, va, el colisio se llama aquí A ver, necesito hacer algo, necesito... ¿Qué estamos haciendo? No, media D no, tío Toma D, jungla D Media D y a de carga D Y ahora cojo... podría coger rumble y tal Pero no, no me apetece Banea, mira, no quiero... banea a las muas Y diga, ah, LOL, no te vi tal... Venga, y me banea a Jay, venga Mira, ya la van a banea LOL A ver, mi, el primero, loco ¿Qué dices? LOL A ver, el segundo es el DC y ya me voy a pegar Los tíos me están viendo por Twitch TV, tío Nooo, me cataron Nooo, me cataron que soy trihard total, tío Que te coja rumble y te parto la cara Si quieres, hay que ser, algo para la risa Ah, que tengo que bloquear yo, retrasado, no digan nada Y yo bloquea celos, soy rudo, ¿sabes? Oíste, cogete a rumble, tío Tú eras bueno con rumble Sí, bueno ahí, si quedé en la semifinal fue con rumble Claro, es que rumble está bien El que está fuera es... Gamble Seguro A ver a quién baneamos Digo, ah, me mató Dross cuando te contesté, estábamos llegando a uno versus uno Diciendo a la piba Te eché la culpa y ya está Focado Chihuahua, estoy viendo la serie esa de Wester, loco, 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 se está poniendo loco Es como un capítulo cada semana No, está en internet Pero Está en emisión, ¿no? ¿Eh? Está actualmente en emisión No, en emisión seguro En emisión, ¿y cada cuánto sale el capítulo? No sé, pero hay nueve Y yo voy por el siete, loco, está Se acaba de poner la... No, pero ya tienes nueve ya que puedes ver en internet Hermano Cada domingo sale un capítulo y me cojo la gana Pero, ¿tú sabes? Yo te conté que hubiera aparecido a Jurassic Park Pero tal, con personas Hermano Y tuve los tres primeros capítulos, ¿no? Y hay actores buenos, ¿sabes? Se nota que en guiones hay dinero Pero ahora en el capítulo cinco Empezó a pasar cosas O sea, desde el capítulo cinco se ha puesto la serie Pero de las mejores de guión Puedes echarte la cara Y no te lo quiero contar porque no te quiero romper el rollo Pero a mí, tío Ha pasado de la serie ese como así normalita Hace brutalidad, ¿sabes? Brutalidad, hermano Ope, 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 ope Loco, loco, loco Que cuando lo veas, si tú lo veas, vas a decir Dios, pedazo de ivo ¿Cómo se está liando lo que está pasando? Y mira la movida y este tal ¡Lol! ¿Y ahora qué dice que este tío? Así, ¿sabes? ¡Lol! Que este tío entonces... Y lo que pasa es... ¿Lol? ¿En serio? Así todo cheto Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro Que la piba no le gustaba y era hasta todo enganchado Porque tú ves, los tres primeros capítulos es como un bucle, ¿no? Es siempre un día en el parque y es como los tíos interpretando Que los tíos son como roboses que parecen personas Un rollo así, ¿no? Y de repente hay que si no sé qué industrial, que espionaje No sé cuá... Mira, empieza a aparecer una... ¡Lol! No te lo quiero contar Pero solo te digo que fue una hiper locura Y peor locura ¿Entonces qué? El rumble no me apetece, cabrón No puedo coger el kart Ahora te apetece, yo te voy a seguir de arriba Te voy a ganar la línea Pero si te coges el unplug, vas a perder la línea O sea que... Te daré un unplug, tío Paz frío Coge de algo que no sea unplug Cualquier cosa Panteón es muy aburrido, tío Peto demasiado, pero es aburrido Lo que tú quieras, lo que tú quieras, me lo doy unplug Bardo si quieres Coge de Bardo Están ahorita una paliza, pero... Viver no, tío ¡Joder, tío! Lo que sea, me notaba Y coge el TV y se ríe Es que es muy difícil, loco Es que ese es más un CL que un plan En tus manos, por lo menos Lo he cogido alguna vez No te digo que sea pro Pero lo he cogido, la primera vez que lo he cogido Yo me lo he cogido un par de veces en Aran Porque hemos tocado en Aran Y qué va, tío Es complicado Es complicado Tiene poco daño En Arlick, tiene que ser mucho Como muy rápido Precision súper rápida, tal ¿Cómo es un rol? Llevo trueno, ¿no? Con esta tía Sí, pero... Vas a flipar, vas a flipar Ya te ve, ya te ve Porque te has faltado mil veces Vas a flipar Es que tengo el Riven Recreativa Es que me cuadro de un cofre, loco Espérate, espérate Tú quedas loco Tengo el Riven Recreativa, hermano Que te va... Hanna Sira Te va... O Ari o Sira para top Ari o Sira Flipo Riven Recreativa, pillado No tengo suerte ni nada, niño Flipo Oye, ¿qué es el licente adicional o Mojitain? Mojitain es el que más me gusta Vale, tres años entonces Es la que tengo yo Mojitain es loco, payaso Voy a quitar aquí el anuncio Voy a quitar aquí lo de... Va a poner... Eh... Top... ADC Top con coach Juntas Top con coach No, no me dio tiempo de escribir tantas cosas Tío, quería coger tramplas Con tramplas es una brutalidad, tío Estoy quedando jugando fino a lo que yo Mira, te hubiera tocado una Sivan O hubiera muerto yo eso Estoy jugando fino Y ando que te caga Y solo pierdo porque juego con Marce Y tengo una maldición Solo cuando juego con Marce Siempre pierdo... Pero, ¿por qué juegas con Marce? Con Marce tienes que jugar con la risa Porque vas a perder No sé qué pasa con Marce... Yo voy a jugar en serio mi ranking de diamante y tal Yo voy a jugar aquí contigo Porque el nivel es muy grande, ¿me entiendes? Claro Pues igual con Marce Marce, ¿por qué tú? Flipas, ¿sabes? Es lo que hago Eso se va a jugar vaina porque te han hecho esto O sea... Y me va a ir a donde tal Y le digo, Marce, déjame a mí a DC y tal Que lo que mejor se me da últimamente es Lucian Y tal No, tengo que ir yo a DC y tal Y yo, tío, pero más a 6 ahí me... Te quitas a tu única línea Me estás quitando a mí la línea Cuando a ti se te da bien Sindra y Oriana Se te está dando bien en medio Se te está dando bien al pibe, tío Sindra y Oriana Se te está dando muy bien al pibe, oye, a Sindra y Oriana, eh Te lo juro Mira que yo lo criticaría a muerte Te lo juro Que me di asombrado porque son personajes chungos Y el tío lo hace bien, eh Flor, si van a con el South, tío Que lo traiga para todo, que está en la mierda, eh Estaba en un rankeo que ni Jaime Te vas a caer acá Mira, si la top, tío Que guarrada, tío La caga Todo el día atrapado Mira, no te vas a acercar Es bronce, sí Se va a pokea desde Corea Se hace un 25 que ni Jaime Ojalá que se adelante mucho Y puede pegarle una palicilla ahí Porque como me meta Y me ponga trampa Y me congelo También estoy fuera, ¿sabes? Tiene mucho ese sejo, tío Con amplio ese sido perfecto Me como una manzana Me como una manzana Y ya está De todos modos, ahora se está llevando un ranke mucho Karma Tojo Con Karma soy bueno, eh Con Karma soy yo Llevo jugando el año pasado, tío Karma to mi medio, tío De todo tanque, no sé qué, asco Y de medio, damaje, asco, escudo, tal No, porra Si te acercas, te metes en el rinculo Y te dejas afekar un mes Está toper O sea, para hackear a la polla Te zonea, te quita vidas Karma está guapo, la se lleva, tío Me gusta porque está muy roto Todo lo que está roto no te gusta Hermano, cuando me ve Que soy una máquina saltando muros Que me sé saltar todos los muros corriendo Desde la primera partida que jugué, loco Se salto todos los muros del juego Todos, tío A la primera Hasta el del varón, qué chungo Mira, te voy al varón Otra va a saltar Te voy a quedar flipando Me leí todos los vídeos Resulta que la La Q Es donde Riven está mirando Y la E Es donde está mirando el ratón Ah, payaso ¿Te crees que no lo sabía? Mira, yo miro para aquí, ¿no? Pero ratón está a la espalda, ¿no? Y la tía va para adelante Porque mira para adelante ¿Lo viste? Ya Ah, pero la E es donde mira Si el ratón está seleccionando un adjetivo El ratón está seleccionando un adjetivo Va hacia el adjetivo Si no hay ningún adjetivo Va hacia nada Va de cara Y la E Entonces lo que se hace es con la E Como va el ratón Saltas con la E para que vaya el ratón Y le haces el rollo Pero ¿Viste cómo salte el varón tú? Dice Voy aquí y hago Vamos a hacer el rankeo aquí de Jaimito Te salto aquí De aquí a aquí te salto No, no, no Aquí, la hierba de aquí ¿Cómo? ¿Que tú me marca otra vez? ¿Marca? ¿Qué quieres que haga? Para acá Le doy a los rojos y salgo volando ¿Sí, no? Le damos a los rojos los tres Espérate, espérate A los 1, 30 ¿Le vas a dar a los rojos o qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? No Le doy a los rojos, tío Espérate, pero hay que darle Yo le doy, ¿vale? Sí, pero díselo a C Díselo a C Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Yo estoy dentro dentro ¡Lol! ¿Qué puto? ¿Te lo doy para ti? Claro, claro Vamos a trabajar por aquí Están buenísimos, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué guapo lo hicimos los tres y dos! Parece que el piso estaba en Sky, ¿no? Esta C sabe jugar, ¿sabes? Mira a Chococir Un LOL Ni un minion Me falta media vida Y por tu culpa Dos más Outing afk Me falta media vida, cabrón Por ayudarte ahí Te cagaste el azul Me falta media vida Me farmeo y me escondo en la hierba siempre Me escondo en la hierba 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 Ella se va quedando sin maná Yo no, ¿sabes? ¿Tú qué no volviste? Chosca, yo he bogeo, loco ¿No pude far? Y te laer Y farmear lo que pueda Pajo torre Hasta que yo llegue Porque te va a pulsar montón Es inevitable, ¿no? Las plantas de pulsero Llega hasta el maná, tío Yo no puedo la jumbra Estiré muy bien, ¿sabes? Que lo hiciste usted Chiquito pokeo, loco Es que no me quiero tirar tampoco Como me agarre Estoy muerto, ¿sabes? Tengo que tener más daño Cuando te hagas más daño Le hago lo lins, ¿sabes? Es que lo lins no se lo puedo hacer Voy yo, tranquilo Tú solo agitea lo que puedas O sea, consigue el farmeo que puedas No le pegue, ¿vale? Es más, tiene más farmeo que ella Así que va mejor que ella Ahora vamos a poder Agitear lo que pueda, ¿vale? Si hay que perder, pierdes vida Pero... Ese no le pegue O sea Morí Lol, estoy muerto Estoy muerto ya, tío Yo voy pa' arriba ahora Pero deberías ir to' base y... Tengo... Tengo... No, no, me he escuelto con las posas ¿Y ves que no puede ver, Mike? ¿Te va a dividir? No, no, la turdo Tengo flas, se la lio, se la lio Se la lio con la E Con la W, ¿sabes? La turdo Si fuera tu personaje no Pero con Riven sí La tía me saca un libre y todo Es que se mantiene fue olvidado, ¿sabes? Tengo flas, la turdo, la turdo Le damos candela Cuando me tire una habilidad Deja que me tire una habilidad Yo se la esfuerzo Ya, ya estás ahí Vale, gasto el flas Y tú la Q la tienes Y gasto el espuma Puedo ir de nuevo, ¿eh? Puedo ir de nuevo Tengo, tengo un enfriamiento de la Q Tengo seis segundos Seis segundos, cabrón Guardeo, guardeo, guardeo Dios, cuántas plantas pone Deja de puta esta Ahora hay más minios Pa' mí que pa' ella, ¿sabes? Ahora le puedo pa' la candela Porque mis minios le pegan, ¿sabes? Si se pecha conmigo Mis minios le pegan Voy pa' ti, voy pa' ti, voy pa' ti ¿Dónde está? No puedo, no puedo Tiene mucha vida Hasta el otro team muy cerca Dios, se la liaron Me tiró flas Hasta el combito Yo no quería gastar flas Porque sabía que estaba haciendo A más que hay doble gusto Si van a los dos juntos Si van a la otra tía A level seis Le voy a hacer De cero a cien En un segundo, ¿sabes? Lo que tengo que esquivar Su ulti como sea, hermano Bueno, ya tengo vida, ¿sabes? No voy tan mal Toma, retrasada Te paré el básico con el escudo No soy tan manco con Riven Como pensabas, ¿no? Jódete La tía nunca se le gasta el maná, ¿o qué? Si he echado mil habilidades Loco, cayó Asco de persona Y si tiene todas las possimas y todo Asco de persona A mí está mi hermano, cabrón Ella... ¡Lol! ¿Qué coño me atacó? Si van a ti Me tiró una Yugen, tío Pues te vas a salir Cuidado, usa la línea rápido Soy 6, me voy Me voy, tengo TP Tengo TP Llegué al 6 sin morir Con 1200 de oro No, se fue a pecar Si, me mataron a mí Me mataron a Cepo Me metí una perliza cuando lo grupo no sé qué Y se fue a pecar Y se fue a pecar Lo estoy bien Ah, vale, vale Ok, voy a esperar a lo que cae en la J Eh, no he muerto Vine con 1200 de oro Y tengo TP O sea que voy bien Si van pasando contra los jungles Pero voto aquí, todo Corea Ya, ya, ya Mi colega diamante Pro... Pro LIS Un bronce Mira yo aquí, todo bomba, ¿sá? Me hice el objeto bomba, ¿sá? La tía no tiene... La tía no tiene... La tía no tiene... No tiene R, eh Ahora desde que llegue le voy a dar un to, eh Porque no tiene R Antes que le vuelva Antes que le vuelva la R Y ponga 3000 plantas Le voy a pegar un to, con todo, 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 todo Ya está, ya viene ya Mira, le puso las plantas justo ahí Y le cuadro de lleno Puta Saca una planta acá, segundo, ¿qué? O sea, yo caí de bronce, tío Estás de la puta torre, arrasada, ahora no sales, ¿no? No te acojo nada Desde que se pusiera un poco pa'lante, está muerta, eh Antes que le venga la R Hija de puta, tío Ni manera de acercarse Qué va, tío Es imposible Me fui acercando, mira, mi vida Por tratar de hacer un tradeo Y estaba full ¿Cómo va a ser esto, tío? No puedo, loco Siento que no puedo Esa tía Es ella y 8 plantas más, ¿no? Y después hice un tradeo Y perdí toda la vida Estando full Y a ella no le hice Le di un básico Qué asco de personaje Ni siquiera la coja es normal No tienen vergüenza Si llegó a CC Le hubiese dado una paliza a la tía Pero no sé si le he dado Podía la candela La dips No está mana, obvio Me tengo que ir, tío Los minions me matan Flip Me va a venir Sibana a matarme ya ¿Dónde está Sibana? Este es hurrano No tengo que ir, tío ¿Cuántos minions llevo? Llevo más que ella, eh A los hurrano O como me compre El objeto ese Que corro un montón de repente ¿Sabes qué te digo? No he muerto Y le saco minions, ¿sabes? A ver si algún día Te dejas ver ¿Qué me compro ahora? ¿Las botas de enfriamiento? ¿Botas nunca? ¿Qué me compro? Pero hay un par de listicia mágica, tío La de Favs es obligado Pero bueno También puede jugar 3-hard Es que hay con Favs aquí De todos modos Le saco farmeo y no muerto, eh A la larga va a tener la comida, esa Si consigo pegarme Es que antes estaba bajo torre, casi, ¿sabes? A ver si la tía consigo acercarme Pero un gankeado Tienes que venir gankeado Que me guarde la guild Y todo el sistema, ¿sabes? Leida al medio El C es un ranking La estás jugando sola, tía, ¿sabes? El huevo a veces Pero arriba también Es como dos personas Arriba, ¿sabes? La idea Esa tía puede ir con los dos, ¿sabes? Ahora sí tiene la R Fue alguien medio, ¿no? Si van Muere, seguro Mira, pues se llevan aquí A ver si la tía pulsea un poco, ¿sabes? Otra por línea, no se las penas Está tirando todas las habilidades a muerte La tía Viste que le he tirado dos allá A los Zorru le saco farmeo Ahora La tía Es que la tía se mete bajo el torre, tío Mira, está cerca Y la tía está bajo el torre, ¿sabes? Mira, bajo el torre ¿Lo viste? Que mola vacilo, ¿ves? Bajo el torre Ves para ti, Messi Vente, vente, vente Ves, bajo el torre Si estás usando mucho Tú, te vas a venir así Eso que te quería ir clarísimo Sí, sí, no No estoy puseando nada Va a pusear ella, pero seguro Pusea Le voy a meter un flash, Q, salto loco, ¿sabes? La tía no sale de la torre, tío Ya se acojonó, ya, ya no está tan seguro Ah, que tiraste todas las fukis habilidades Tiraste todas las habilidades, retrasalas, fallaste todas Y cuando así salí perdiendo yo No me dio y salí perdiendo Yo no lo entiendo, tío Los minis me partieron en toda la cara, tío Mira, los minis me partieron en toda la cara, loco Con que aguanta arriba yo creo que no va a ganar porque la tía está solo sido más para presión de lingo, ¿no entiendes? Yo me voy a comprar el objeto violeta, que cuando me la activo corro 200 y se la va a jugar así Me va a acercar así de repente, ¿sabes? No he tirado la R en toda la partida, irreal ¿Tú? No, no lo he usado en toda la partida Igual, si no tienes que usarla, si no puedes, ¿por qué vas a usarla? Un kilómetro, tío, si se mete bajo torre y no sale de ahí No, 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 tío Tú farméas lo que se le saca farmé, perfecto Tengo oro, eh, le estoy farmeando fino, eh La tía te dirá, mira habilidades, tío Y no le gusta nada de mana, ¿qué personaje es ese? Mira esta full mana y tiró todas las habilidades que tiene Venga, río Y después soy gameplay, tiro dos y me tengo que AFK porque no me va el mana para nada Te quedé en la barra, cabrón O sea, tiraba para el late, eh Y si tomas una pool medio tanquea, igual, güey Es que está siempre el permáguardeado y juega súper medio segura, ¿sí? Sí, siempre está súper atrás, eh Tío, si sobar a las edades, loco, ya Pero puede venirse y tú y gankearla, en verdad, también, ¿no? Y eso lo puede esperar Quizá se gankear a todo, pero creo que va a morir Con gan primero me hubiese follado, tío Y no me dejaste, tío Ahora tengo un poco más robo de vida, por cierto Resistencia máica, vida y robo de vida La verdad, y le ganas Porque si te pechas, 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 pechas Tienes más daño que ella Robe de vida Escudito, todo Cosita de... Estoy farmeando fino, eh Tengo TP, me voy Tengo TP Me voy y vuelvo sobre la marcha Tengo 1800 de oro, hermano Faw se es loca Vuelvo con TP Gracias a que tengo el TP, eh No estoy perdiendo nada de farmeo, eh Vale, tengo esto Y me voy a comprar robo de vida No estoy perdiendo farmeo Mira, se flasheó ya ¿Viste que se flasheó? Yo le quité el flash ¿Fullaste? Ya tienes que venir aquí, tío O sea, cojón, no, hermano Falló una skill Digo, cojón, te mató ahora No tiene flash, eh Se lo acabo de levantar pa'l aire Digo, vas a llorar ahora, mi niño Desde que falle una skill Te vas a reventar Se flasheó, loco Solo porque me acerqué un milímetro Lol, que no he muerto con Riven, loco Increíble Fist time, ¿sabes? Lee, no tiene flash, tío No tiene flash, eh Se lo levanté, tío Te lo estoy diciendo Llegué a línea Y no moriste, vas a decir No, estoy full vida De que le levanté el flash Perfecto, estás jugando de puta madre, loco Viste, no sé mis consejos Y perfecto Farmeo desfasado La tía, sí, me lo está reventando Porque No sabe que voy arriba O sea, que tú vas bien Y no, aquí no mueve nadie La estoy fundiendo farmeo Mira, mira, Sibana ahí Lol, pero pa' qué Qué malo es ese Se movió de la hierba Y se dejó ver Lo que hizo O sea, venía Sibana Éramos dos pa' uno Y en vez de esperar Coge el tío y se cambia de hierba Y entonces Sibana dice Ah, pero si está Tío, aquí me voy El tío es tonto, tío Qué tío más malo, tío Vete a medio Acá yo de bronce Ahora está Sibana aquí a acampar Por culpa de César Qué tío más malo, loco Que le hankeé en medio El tío y se ha dado Y después murió El tío es malísimo Cómo me la jugó, tío Éramos dos pa' uno Y coge el tío Y la cagó, ¿sabes? Se dejó ver, tío Ahora sí va Nada más a acampar aquí Hasta que me mate Le levanté el flash Y no ha venido Tío, eso es de super Mega bronce ¿Eh? ¿Coyaste? No tiene flash, tío Eso es un free kill Cabrón, ¿no ves que Aris Le gana a ella a mí a la vez, tío? ¿Qué estás haciendo? Algado tú Arriba va a la puta madre ¿Qué me hace falta? Hija de puta ¿Pero cuántas veces me puedo agarrar? ¿Cincuenta o qué? Tiene 20 habilidades Pa' agarrarme o qué Tranquilo Cuando yo me haga el objeto Que me tenga que hacer Ese te va a caer el mundo en sí Cuidado A ti te llevará las edades Que se le va cargando, cabrón Tiró flash y no la gankeas, tío Te va a reportar, tío 815 mini Minuto 19 Más que ella ¿Lord? Me da el objeto de robo de vida Soy muy bueno esquivando habilidades de ella Se las esquivo todas, hermano Tengo mejanis, hermano Nunca quisiste pensarte de creep No, Riven, no sé qué Pues mira, te estoy enseñando a jugar Le esquivo todas las habilidades, tío Todas Soy una bestia, tío Como me trabe Le salto con flash, EQ, ¿sabes? Es que no tiene flash Lo que quiero es flash Pa' esquivar la ulti, ¿sabes? Le voy a hacer Una Q aquí Una Q Y la siguiente Q salto O sea, lo que digo El truco de Dos Q Te echas pa'lante con la A Y la tercera Q salta Y te acercas más, ¿sabes? Looy Y la levantas pa'l cielo Looy No sabes que sabía eso Pues nada Todo divertido el juego aquí Chino farm O sea, que asco de partida Loco O sea, partida de alto nivel Pasa que hay más muertes Pero bueno Más más iría que el medio No fuera tan manco, ¿sabes? Y tú banquearas Cuando la tienda no tenga flash Tu banqueas, tal Ese tipo de cosas Son típicas Mira, en 21 segundos Vuelvo a tener TP, ¿sabes? Siempre tengo TP Para volver a línea Nunca pierdo mini Perfecto Ah, partida de War Si no puedo a línea Pero que estaba pita Para el médico Entiendo Ahora me muevo el dragón Ok Ah, que estoy arriba Sí, la que está esquivando Todas las habilidades del juego Sí Tengo una pedazo De esquivación Esquivo todo Vale, piso la planta Puedo retrasar Si Ivana no me ha podido Banquear en toda la partida Solo vino, se la cagó Es que estoy por hacer La típica trampa De esconderte una hierra Aparecer por un sitio Que no se espere ¿Sabes? Algo así Disparatado Yo tengo un TP Hermano Está novio Cuando la tía me lo ha atacado ¿Sabes? Cuando me ha tirado la habilidad Toda la partida Dentro de la torre Y cuando se adelanta Es solo para tirar habilidades Super, super, super lejos O sea, siempre está Mira, mira la distancia Que me guarda Y como soy Riven Tengo la E ¿Sabes? Que siempre esquivo Mi niña no va a perder Un Minion De la estoy jugando 146 Minion Le voy ganando Cada minuto que pasa Le voy ganando Tengo más que ella Perfecto Así está jugando Para tanto De jugar Porque no te vas a armear Y tú No te interesa pecharte Porque el Poké A ti te da igual Porque tú te vas a pechar ¿Me entiendes? Aquí el Poké Unitario te viene Porque tú te vas a pechar El problema es cuando Tú te quedas pechado Y estás Tocao Y tengas Claro, tengas media vida Y te escondes No puedo pecharme Pero si tú vas a armear Tú puedes ponerlo diferente Tengo 2600 de oro Tengo TP Mientras no muero Mira, sí Ya arriba Ya con Z Si a 3 se adelanta Que lo dudo Porque al día está más guardia Viene viendo Sibana Sibana Le dame Cuidado, cuidado Cuidado que me da Cuidado que me da Cuidado que me da Cuidado, güey La tía está muy fea Tengo la R Pero la tía está súper fea Me la va a liar Con el corazón ¿Sí? Me dio una habilidad, tío ¿Qué va, tío? Yo me voy Tengo un montón de oro Tengo TP Vuelvo Me curo Paso de tono Se va a morir Porque es un manco Yo no tengo que morir Soy rico Mira, mira el oro Mira el oro Soy rico, hermano Ahora vuelvo con TP Con 3000 de oro Claro, claro, claro Dejarte Porque si te queda Capaz que muero el Twitter Por dónde Bueno, seguro no Es que está más claro que el lado Ahora vuelvo aquí Tengo un poquito fácil Con mi TP Y tengo el objeto violeta Que me lanzo pa'lante Y corro mil, ¿sabes? Lola Estoy jugando de un nivel Que no es mío, ¿eh? Con una tía que no sé Porque no lo he cogido Sino dos veces Pero ¿por qué te meten bajo torre Contra una Oriana, tío? Contra una Ari, tío O sea, llevo yo una semana Sin acercarme a la torre Y vienen todos Y se tiran todos Dentro de la torre Con Ari, ¿sabes? Porque no tienen alcohol Con Ari Que se comen todos los corazones En línea recta Ya me fedearon a la Sira Le dije al 5 Pero no tengo habilidad, ¿sabes? Le dije al 5 Para sacar la maestría Que no tengo, ¿sabes? Ahora vuelvo pues ya Tengo los violetas Yo te puedo de arriba, tío A la moja Lo de que no quiere la cosa Tengo los W Para meterme Saltada rapidísimo ¡Sale! ¡Muede! ¡Muede! ¡Sale! No, no sabía Tenía la habilidad esa Hasta que no la tire Tengo que la tire Y la esquive, ¿sabes? Si yo hace Gamble Le daba 20.000 barriles Pero es que la tía Es una chino Pero es que la tía No consume Es más importante No morir que matar Que la tía no consume maná, tío Que tiran mil habilidades Y está full maná Que personaje masqueroso, tío No me das una puta Mira Sibana Y Ari Sal de ahí ¡Lol! Pero si estoy jugando yo Más agresivo Si no es una otra, tío Estoy jugando yo mucho más ¡Lol! Está aquí Pero está Ari, tío Pero tú Tú mueves Juego diferente al mío El mío es agresivo Cuidado que puede venir Ciro Es que la partida está en contra Porque si no Me podía poner Yulillo Pero es que estamos como perdiendo O sea, no me interesa Pellarme Con una Ari cerca Que a 20-0 Lo que tengo que hacer Es pusear Esconderme en la hierba O sea, alguna trama así Para matarlo Apurado Es esconderme, esconderme Vino Ari, vino Ari, loco Tiene Gorro Tiene Zonja Pero no tiene La R que me la tiró hace un segundo Pero no, está Syra Porque está Syra Si no, cambia la cosa Tiene Azuta Aquí me guardeó Me guardeó Sibana No, me han venido Si no, si no tiene War Uf, mi razón No más que se va, eh Porque te pueden haber enviado Tranquilamente Sí, a mí no me Con todo lo que tengo No me llevo ni loco Tengo todos los Zomos, loco Y tengo los Violetas Que corre un huevo, tío La Yumu No te compres el Zul Tío, ¿Cómo me acerco a ella? No te acerco No te acerques, ¿no? Pues en algo Tengo que pelear O en línea O en team fight En algo tengo que hacer En team fight Pero sin dejarme roger Porque le pongo Conectado, tío ¿Tú lo has leído? Sí, pero... Ya no da 12 ataques Ya no da penetración Ya no da La B que estaba antes Ya no da nada 60 de la B Tiene letalidad A partir de level 14 Es rentable Sí, pero La mitad que... Ok, te voy a reventar Yo, si tengo un básico Todo duro Ni me meto unos farmeos 222 aquí Y chinatado Voy a moverme de línea Porque me estoy aburriendo, tío Aunque le gano, ¿sabes? Como es que aquí es pecan Cuando me trae Tiro un TP abajo Y me mato 20, tío 222 AD Tengo ya aquí Los Zorru Ni un fallo, hermano, ¿eh? Nos han matado En 27 minutos de partida ¿Loco? En la partida La partida que vamos perdiendo Y no muero, ¿eh? Con Jay le hubiese partido La cara Con razón baneo a Jay, ¿sabes? La maldita puta Porque con Jay Le hubiese partido Toda la cara ¿Qué se compró la tía? Que ahora me quema Se compró la careta, tío Me quema, ¿sabes? Ahora la mierda Me quema Me quema, ¿sabes? La careta Lo noto, ¿sabes? Me hace... Loli, no he perdido el Minion, loco ¿Me puede? No, qué... No, tío Me pegó Es que no puedeiantes Pero que me acaba de llegarg Pig de 10 Wags a seguir, ¿sabes? No se escucha Ding, 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 ding Aquí al medio también, porque Si va a Radio Lajas a Medio Es rentable Y hay que pegarle a la de arriba de la torrec Porque... Eh, tenemos uno menos al medio Dios, si te damos toda la base perdida Y yo aguantando la retrasada Esta, tío Yo la tía me quema un montón, tío Mira ya, me rompe toda la vida, tío Tengo que perder la torre, porque vamos a perder la partida Yo hice mi trabajo, miren mis farmeos Farmeos de descomunales Ahora voy para medio, hermano Voy a repartir una que va a flipar Tranquilo, Río está aquí ¿Qué pasó aquí, loco? ¿Y qué me metí? ¿Yo contra tres? Tengo que perder la torre O sea, mi equipo no me da, ¿sabes? Voy a perder una partida y voy 0-0-0 Increíble Y Liva El problema es que el junga de ellos Está conmigo a mi equipo, el step no para de morir Y el medio y el junga están hasta arriba El ADK arriba está neutralizado El dos de ellos No se lo puse No se lo puse No le pudiste cuadrar ni un gankeo a la tía Flipa, loco, que asco de tía Ni un gankeo Tiene que venir al puto La tía me quito a Jey Con Jey le hubiese partido toda la cara Pero a los brutos A la retrasada esa Le jugué como se le tenía que jugar a la tía Que coste 203 minions Lola, este soy yo Lleva 100 menos Pero contra tira Esta es normal Nadie va Yo Ari lleva 43 Pero claro Mato el tío 20 veces Tengo TP Ari tiene más que yo Pero claro Mato 20.000 veces A los druzeles Tío, se la liamos a esta tía 20-20 Esta hana Se la liamos Tengo flas Ahora que matas a hana ¿Por qué me trajiste los billos, tío? Da igual, da igual A por ella, a por ella Le pegué la R Porque podía haber flaseado el muro No por robarte Estaba cerca del muro Lo viste, ¿no? Si te quedas flaseado el muro Le caes Se la liamos Y restunea Si tú te has tu R Le flasea Ahí ya está Sí, pero yo le metí la W, cabrón Para que no se moviera Pero le doble Le pegué la R De factar perfecta Para no flasear Yo me tiré la W mía Para tirar la R después seguido Para que no Ya estaba pulsando ahí Como una perra Se la Le hicimos de 0 a 100 En un segundo, ¿eh? Pues foda Voy pa' medio Voy pa' medio Ahora me cabré, niño Tengo flas Mira, mira, Ari Mira, Ari Mira Power Ranger aquí Va a matar un par de ellos Va a matar a Ari Lo vi en el cine Sí, viste La base ya ha afectado No dejes que se vaya Que me flaseo y la mato Tiene escudas Te va a meter en la escuda No puedo saltar No puedo saltar de esto Ni flasearlo Demasiado Le da ni saltar Yo, le hicimos de 0 a 100 A Sira, ¿eh? Lo que la que tiene que cobrarme Voy a tirar la Torre La Torre de la Tía full, tío Que asco de personaje, tío Full Se está flaseando Ahí te quedas afekada Tú y tu partida Todo divertido Cogiste Sira a todo Donde el personaje más divertido del mundo Una normal, ¿sabes? Aquí, se flasea aquí La mato yo, la mato yo La mato yo Loool Y Sira sigue ahí, tío Qué puto puto asco de tío Claro, ya, veas, oloj Vamos a tirar medio Te quiere copiar la estrategia Pero no ayuda al equipo Así que caca Vamos a tirar aquí Ya está mierda Cuidado con Ari Traba los minios Traba los minios Traba los minios Veo chico Mira, Dekar está muerto Eso es lo que tú no te deja a derecho No, no, yo está claro que no lo iba a hacer Yo voy con Lee y paso de todo Si subo esto, subo a nivel 3 Ya concerto con mi ARB Yo voy con Lee y paso de todo Mira, 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 va a matar a alguien Alguien muere aquí, mira Mínimo viene la del jungla o para atrás Ah, mejor no está muerto Pues era Dekar Están todos muertos, tío ¿Quién coño va a venir? Están todos muertos, tío Mira, mira Nos van a tirar a la base Se nos va a ir a nadie, tío Puto, se nos va a battear mayor Eh, sí, 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 sí No te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Tú solo la matas? ¿Como? ¿Solo la mato? Sí, está muy mal, tío Va a... ¿Cuánto va? Va a 4-11, cabrón Y no tenés espejo, dice Loool Pero Lee, loco Bro, Riven ¿Qué digas? Sí, sí, Riven Hermano, pues partidazo me lleno Va a tener que jugar Riven Ranker Con el coach Con el coach El coach te lo hace todo Sí, lo que es cero gankeo Me quedé un poco trabado ¿Sabes? Mi premade Con el medio este sí que gankeo Pero vamos, perdemos el éxito Te enseña a jugar con Jay Te enseña a jugar con Riven Estoy subido de nivel brutal, eh Me noto que... Por cierto, la Fira solo tiene vida No tiene defensa y nada Así que papelito Tiene la vara a las edades Esa que aguanto un poquillo Pero me he notado que en dos semanas, ¿sabes? Subí un montón de nivel, ¿sabes? Farmeo todo No, pero todo de farmeo De un montón de cosas, tío Para mí tiene el farmeo ese que estoy teniendo ¿Sabes? Para mí es una locura Yo no paso de 120 ¿Por qué no se va a jugar? ¿Yo te explico? Tranquilo Ya tenemos un dragón No tiene igual, creo Me la cargo, me la cargo yo La puedes matar, no tiene falta Y yo te ayudo Ahora, fallo la vida, ¿no? Tienes que pueda acercarte Fallo la vida, fallo la vida Vale, vale, para atrás, para atrás Ah, que está la puta torre Ya bajo la R y todo Imaginaos Ya nuestra, vamos a llegarla La Fonflash y R Yo tengo mi R Voy Va, por si no lo tanquea antes Y la stun y también Uff Tío, la La tiene gasto la R La tiene gasto la R La voy a ir a medio, supongo La puedo matar, no tengo ni plan ni R Ya estoy dentro La R, voy ¡LOOOOOOOL! 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 ¡VARON! 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 ¡LOOOOOOOL! ¡isediamo Markey! ¡ACE en M shoppen! Tell- Mm shoppen! ¡MAS QUE SEAL! Gracias a Dios, que me tiró el corazón a mí, ¿sabes? Está todo planeado. Solo morí una vez para salvar al varón, tío. Recuerdo. No había muerto. Pero tengo botas, loco. No. Voy a ir para todas las partidas. ¿Viste lo que le hice a Syrah, tío? Pues bueno, ¿eh? Me la cargué, loco. Me la cargué, tío. Dentro de Torre y todo. Le hice el gameplay, ¿sabes? No tienes plan IR, tío. Es tuya. ¡Lol! ¡Qué poderoso! Pero yo con Riven, que no nos la hago bien la vida, loco. La paciencia es la madre de la ciencia. 334 edades. ¡Lol! Esto es dos jetados. ¿Cómo? Ahora tiro aquí y otro lado paso aquí. Ah, que Syrah va a morir otra vez. Es que ya me curo disparatados, ¿sabes? Ya lo que la tía me pega me lo paso por el culo, porque me curo brutal, ¿sabes? Me río de ella, ¿sabes? Me pongo a farmear aquí. Ahora me pongo a farmear aquí. Paso de ella, ¿sabes? Me la río, ¿sabes? ¡Lol! Le estoy haciendo la de Rize, mira, mira. Le estoy haciendo la de Singe, ¿loco? Me río de ella, tío. Paso de ti, retrasado. Búscate la vida. La llamo, la llamo. Voy, voy, voy. Después nadie va a hacer que... Vamos a meter aquí, ¿verdad? Lo que más llega primero. Oh, vale. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, tenía la de R un poco tarde. Le quité 10 de vida a la tía. Eh, eh. la mato, la mato, la mato, esta tambien muere lord, si fine, Riven desde la beta ya no, media partida estoy jugando fino chinofalmeta, lord, es que somos alegres la paciencia es la cara no, y que nos quedamos el varón, eso fue gracias a que yo me tiré y se que alguien me tirara todavía me flaseo y la mato cuando le metas la Q, me flaseo y la mato le tiro todo, si no se la meta lord lord, como quita esta tía, loco cuidado, 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 que me parto todo el culo tío, Ari está muy feather y el 3, que hizo, lord, mira allí mira con el corazón, deja de puta lord, C, matala mira con Sida, no tiene R, no tiene R patada, morí yo por el equipo la puta Ari me dio una habilidad, me quitó toda la fucking vida estamos locos imagen de mercurio, que me da un corazón me lo paso por el culo, venga ahora se te acabó la partida la ulti a Hana, que hace este tío, es malísimo el sexto malo tío dile que venda la cuenta tío que malo, que malo, que malo, que malo, lo que hizo tú no viste la trolea que hizo ya, 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 ya que malo, que malo, que malo, le tiró la R le tiró la R a Hana Hana se metió en la base, se placeó para darle un base cuando tenía full vida, que con la R no le iba a matar mira, unas cagadas tío, una tras otra, sabes pues hay gente esa, que malo después estás tú en bronce 1 que con un poco de cabeza llegas alto es que Ari Ari tiró la habilidad me la cargo, eh tiró el corazón, Ari sin corazón ya, encima tengo el fajín de mercurio ya y R se fue batado con la R creo, creo, vamos, se fue para atrás corriendo yo todavía me tiro los violetes me la puse, me lo paso por el culo con el fajín de mercurio me la paso por el culo se piensa que me van a coger tal y si tengo el fajín de mercurio, el dedo en el fajín, ¿sabes? tengo el dedo en el fajín no, te estás siguiendo, pero habla, cabrón ¡oh! ¿y tú no hablas, o qué? no, 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 si, si Primera partida con Rivi Por lo porchao, por lo porchao Pero en global, en global No para el equipo, que el equipo te lo pone Se me atrapan todas las peñas Voy a decir algo de puta, tal ¡No! 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 No es nada, baneaste a Jay porque se te cagan los pantalones encima, ¿no? Primer baneo Jay, ¿sabes? Sospechosos, ¿sabes? Yo me hago la base aquí, tranquilito, me hago el varón otra vez El 3 es el puto amo, ¿eh? El 3 es el mismo que a ti, no, el 3 O Mainzupo desde Corea, ¿sabes? El 3, loco El 6 iba a decir Todos los ganchazos a los skifters, loco Despasados, ¿eh? Rosando el minion, ¡pamba! Ganamos hermano, parecía que íbamos a perder Con tu de junio, o sea que fallaste todo Con el F de junio, ¿qué va a ti? Creo que con la Rivi en esta pro, ganamos todo El F lo ha matado porque tiene la RQ de F Como me de la vuelta, hermano, como me de la vuelta vas a flipar, tío La RQ de F La RQ es el KS ¡NOOOOOO! ¡Se lo hice! ¡Jajajaja! ¡Se cae! La partida sube la Twitch, te hubo un callado, eh La partida está, la partida está en directo Esta la subimos a Youtube Viene contra diamantes, está Main Riven tutorial La partida está muy grande No ganes, no ganes, loco Vamos a tirar a Barón, a ver La área está muy tira Mira, la de Karen murió ¡No! 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 La extra tiene más de 3 ¿Te gustó o no? ¡Como me flacé! La extra tiene más de 3, 23 fútbol ¡LOOOOOO! 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 La bestia Mi madre, el míster, eh Lo tenía calladito First time En directo, pa' toda España Gracias al coach del Grand Drog Me he sentido... Realizado. Un nivel más alto Pues yo te digo lo que te dije a ti, a CBC, y CBC me insulta porque está te informando. Imagínate la movida, y sabe igual, le digo, no juegas así, no sé qué, no sé qué, no sé qué. He muerto una vez para salvar el varón, y nos lo hemos hecho, y me ha dado una A más. Para antes fuera broma, lo que tú hiciste fue Wording, y encima lo de Jin fue exagerado. Tiene la última bala, la frasea, pum. Se la liamos, 301 Minions. Y Jin, 302. Viste, como un coach, te va a dar, eh, juega en equipo. Lol, qué nivelazo, y el partido en directo para toda España, gracias señores, esto es todo. Hombre, el daño fue menos que el de 3, pero bueno. Gráfica de daño. 3 te ganó mil daños. Mira, lol, pero aguanté, aguanté, farmeé, e hice lo que tenía que hacer. No fedé, con la partida perdida. Tú tenías daño, pero no hiciste daño porque no se dio la ocasión, ya está, no pasa nada. No pasa nada, es que había que proteger la torre. Es así, si te vas a meter a los 3-harders, morir y no vas a hacer nada, y se ha fedado el equipo enemigo por tu culpa, no lo hagas. Está bien, no me caso, está bien. Por ejemplo, ahora mismo, la escala de daño no importa, porque aportaste más al equipo de lo que hubieras hecho con daño. Porque, ¿qué vale? Que tú hagas 40.000 daños y vayas uno a 10. Claro, claro, ganamos. Y se ha fedado el puto equipo de ellos, entiendes. Gracias. 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 Gracias.